¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. Te venimos a cantar Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicidad En el día en que naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, dirá que amaneció Un aplauso que les escuché Hola, sí, hola, sí, probando, probando, probando Uno, dos, tres, hola, sí, hola, sí Familia, ¿cómo van? Si quieren nos acomodamos primero antes de comenzar María Chico, para este ladito Por aquí hay campitos, los que se quieran acomodar por allá, por favor Eso Un poquito más para allá Para que el mariachi no se me arrencone ahí Si quieren pueden seguir ustedes para allá Eso Eso, muy bien Ahora sí, estamos y vayamos un regalo muy especial para Christian ¿Pero está Christian Clemán? De la mano, por favor De parte de la mami Con mucho amor, con mucho cariño, sí, señor En la 26ª primavera para ti Así que probamos la compañera que está el Happy Verde ¿Listo? Con las palmas, cantando Como ustedes decían Con las palmas, cantando 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo ¡Dale las bandas! ¡Dale! ¡Dale! A Dios te he cantado una canción Y a Dios te va a decir O se rara con emoción su cumpleaños Y un de siempre con vos Y nos felicitamos Que se comunica mucho más Deberjen lo que hay que olvidar Que a mi padre será la vida Le faltará Que nos corren felices Somos todos sin estar Que nos corren felices Somos todos en esta reunión, su amistad le hagamos a mí Compartir esta gran bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan muchos de más Que la Virgen la cuide, que le cuide bastante Ay, porque yo da mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, ay, que complas otra vez Mil aplausos para el Señor, para don Cristian Bueno, y en este momento necesito que de pronto alguien Pase aquí al frente, le mire a los ojos, le diga las bonitas palabras de Dios ¿Quién cree que sea el público? Ay, Lorena Ah, muy bien, me hablamos a vos, muy bien Lorena, me salva a ti Mariana 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 No, yo soy muy penosa ¿Querés sube? Bueno, yo le quería decir a este feliz cumpleaños, que lo quiero mucho, que espero cumpla todas sus metas, sus sueños, que todo lo que se suponga este 2023 lo cumpla y que siempre la mano al cielo. ¿Quién? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dicen Laura? ¿Bueno? ¿Ella? ¿O nadie? ¿Tú? ¿Bueno? Sí, Laura. Ah, bueno. No, pues que disfruten los mariachis, que espero que la disfruten más reunión, que espero que todos aquí que estamos compartiendo. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones. ¡Ahhh! Sí, sí, señor. ¡Maria, maria, maria, maria! ¿Al final? ¿Al final? ¡Galín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, ya te embalaron ya! ¡Hola! Quise defenderte al final, pero ya se echaron a la huella. ¡Ahhh! Bueno, eh, Cristian feliz cumpleaños, Dios lo bendiga, espero que disfrute, eh, disfrute esta noche con todos los, eh, cercanos, y ya. ¡Ahhh! ¡El cuñado, el cuñado, el cuñado, el cuñado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, mentira ya! ¡Ahhh! ¡El cuñado lo vamos pensando ahora, sí! Vamos a continuar con bonitas canciones, pero antes, Cristian nos regalas una foto con el mariachi, por favor. Si eres tan amable, pasas allá al ladito del mariachi. Más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia, de no ser rico del pueblo. Yo me encuentro entre la gente, que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, y yo lo quiero como venga, soportando la tristeza, o detrás de una ilusión. Si yo camino por la vida, muy feliz con mi pobreza, y como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Y ese aplauso, que se escuche, sí señor. Plata no tenemos, pero mala vida no nos damos, sí señor. Descendiente de Cuauhtémoc, colombiano por mortuna, desdichado en los amores, soy borracho y cruel. Ay, pero cuantos millonarios quisieran seguir mi vida, pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones, pa' que el pueblo me las cante. Y el día al que el pueblo me falte, ese día, ese día voy a llorar. Y el día al que el pueblo me las cante, ese día voy a llorar. Y bueno, continuemos con bonitas canciones. Estaba por todo lo que pidieron, y dice, si nos dejan. ¡Echale bonito! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué romántico! ¡Ay! 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 a caminar, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, si no podemos ver el nuevo amanecer y de un día, si no creemos entre tú y yo, podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes del cielo del olor, y allí, juntitos los dos, ser equita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes del cielo del cielo, y allí, juntitos los dos, ser equita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Contento? ¿Alguna canción que quieras escuchar? De Vicente, de Rocío... Hermoso cariño. Por ahí han pedido esa canción para ti. Vamos con esto que dice Hermoso cariño, mientras que va pensando, la canción que le gusta. Ahí ya no le corté. Bueno, continuamos con esta última canción. La canción... ¿Qué más hermoso cariño que es tener una familia, no? Así que si tiene un familiar al lado, denle un abrazo. Hombre, yo sea así, eso. Que se sienta el cariño. Eso. Dice así. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Del cielo ha llegado, ser destinado, no más para mí. Precioso regalo. Precioso regalo. Que Dios me ha mandado, que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Ya estoy como un niño. Yo mi nuevo cubriete. Estoy contento y feliz. Quiero gritarlo. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado. Y quiero gritarlo. No más para mí. Ahora sí. Se le parece. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sigue, sigue, sigue. Hermoso cariño. Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado. Ya estoy como un niño. Con un nuevo cubriete. Con un nuevo cubriete. Con un nuevo cubriete. No puedo gritarlo. Y quiero gritarlo. Y quiero gritarlo. Hermoso cariño. Que Dios me ha mandado. No más para mí. Sí, señor. Un aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Con esto que dice. Amigo de parte de tus hermanas. Sí, señor. ¿No tienes un hermano? Sí, señor. Bueno, mucho. Para ti la siguiente canción. Lo sé Pai otro... Le parten los amigos. Tú eres mi hermano del alma. Realmente el amigo. política. Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Ahora va a cantar. Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y querido. Recuerdo que juntos pasamos bueno los momentos, y tú no cambiaste por fuertes que mueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto, en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que he tenido, pero yo en así sentido, eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que he tenido, pero yo en así sentido, eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que he tenido, pero yo en así sentido, eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que he tenido, pero yo en así sentido, eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que he tenido, pero yo en así sentido, eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir todo esto que he tenido, pero yo en así sentido, ni yo en así sentido, eres tu mi gran amigo. En esta noche tú eres el rey para esa familia De tanto te quiere Una piedra en el camino Me diseño mi destino Tengo que robar y robar Después me dijo un carriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Dinero y sin dinero Hay siempre lo que quiero Y mis palabras de rey No tengo trono ni reina Ni nadie quiere morir Pero sigo siempre Eso, eso Bueno Darle gracias a todos ustedes Por mi invitación Gracias a la señora Marisela A todos ustedes hermosa familia Que me han acogido Y hoy en esta noche Desearle mil felicitaciones a Cristian Que el amor La paz La bondad Y todo lo bonito Siempre viene de la familia De los seres queridos De los que lo enseñan Lo educan Pero siempre están con uno Nunca en las buenas Pero siempre en las malas Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Porque tengo la vida más de un amor que justa a la gente Sin respetar el pecho que rige nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el consejo que quita las ganas Porque yo no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer, si es mi conocerte Yo te rindo en el ser, que se llama mujer Soy el de los hombres que se ha consagrado a una mujer Poniendo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí va hasta con solo un perfume que vuela mujer Va a ser un esclavo romántico y loco del más bello ser Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Romance para amarte, oh sublime mujer Que chale, sí señor, un aplauso de aquí para todas las mujeres Sí señor, gracias señor Porque el paso del tiempo que más me encontré Ningún otro ser Desperdando la ignora, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada en el mundo el momento aquel De la entrega sublime, del beso extasiado, bendita mujer Y es que fue una mujer, la que me diera el ser Por eso que bendigo, oh sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que él De una mujer Ese beso bendito que me da lo amargo, que me da la miel Porque no cambiaría por nada en el mundo el momento aquel De la entrega sublime, del beso extasiado, bendita mujer Y es que fue una mujer, la que me diera el ser Por eso que bendigo, oh sublime mujer Sí señor, ese aplauso bien bonito Que se escuche Y bueno, continuamos con lindas canciones De pronto ese repertorio que pidieron Y eso, algo más alegre, algo para que me lo saquen a bailar Sí señor O que esta y baile, ¿no? Eso A ver, cada mujer no va a sacar a bailar Cada dama lo saca a bailar Cada dama lo saca a bailar, sí señor Si señor, quien lo dice, tú, échale para él O tú, la mujer, lo saca a bailar ¿Qué pasa con las mujeres? Mira, tantos que hay Qué gracia, dime ¿Dónde está la más doliente? Angie, Angie, vamos Angie, tú, padre, Angie Dale a todas Los señores con gusto Este día de placer tan dichoso Como merengue, merengue, merengue Onda, onda, onda ¿Qué pasa con las palmas? Vive, vive, feliz en el mundo ¿Y qué? Nadie esperen tú, libre en tu mente ¿Y qué pasa con la voz? Solo eres tu crente Como te lo olvides, pues, los hermanos Y ven, 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 ven Eso, eso Eso, cambio, cambio, cambio ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Solo de tu recuerdo ha quedado tú De la infancia que el niño pasó La pasó Seguimos este día tan dichoso Tu familia o Mariachi se irá El hijiloco quiere bailar El mar ici loco quiere gozar El mar ici loco quiere tomar El mar ici loco quiere tomar O sea que hay que tomar, o sea que hay que tomar Y eso muy bien, ahora más carranqueado Tú me traes un poco loco, un paquete de mi me loco Y lo miras 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 Bueno, vamos a hacer eso, en este momento quiero que estén muy atentos al mariachi Con ustedes algo que caracteriza al mariachi en junio de primera clase es que zapatea sí o sí Así que tenemos, eso, más pa' acá, eso, eso Más pa' allá, más pa' allá, más pa' acá A ver que está más bien, bueno, más pa' acá dice el jefe Bueno, más pa' acá En este momento quiero que estén muy atentos al mariachi Si alguno de los presentes se aprende el siguiente pasito Si se lo aprende de memoria, no se equivoca, le sale bien La serenata sale gratis, vamos a ver cómo le va Si quieres te hace por aquí al frente, por favor Eso tú, eso pa' que le echen más ojito Y así estoy cebrando Que me he vuelto un poco loco Ay, qué genial Échale, échale Ven, a ver que vengan muchas horas de aquí 10,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 ¡Bien! ¡Aplausos! Todos dicen, ¡ay! ¡Ciabela! Los siguientes pasitos, sí se los van a aprender todos, ¿listo? Todos obligatoriamente se los van a aprender, bueno, se los van a aprender, ¿listo? El que no se lo aprenda es porque no quiere a Cristian. Muy valientes, ese es el primer pasito, el más fácil. Nos fuimos, nos fuimos, un, dos, tres, maréase, primera clase. ¡Bien! ¡Aplausos! bueno ahora sí, todos se van a poner de pie en su lugar, todos se van a poner de pie, todos se van a poner de pie yo sé que tú eres penosa, pero se van a poner de pie, eso todos se van a poner de pie porque todos van a bailar igual y tico que el mariachi eso, 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 muy bien, muy bien, es lo que hiciste la palabra, ponte tu rey, gracias tomo, 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 eso, bueno, no se alcance, tomalo tú, eso, eso, toma tú también, eso, eso que te gusta hacer el batoneo a la policía, eso, muy bien, tranquila te vas a poner de pie, eso, tranquila tú puedes, tú puedes, y eso, damas y compañeros, esto va a ser un duelo, esto va a ser un duelo entre el mariachi y la familia, listo vamos a ver quién baila mejor, y si nos ganan, pues hay premio, si el mariachi gana, también hay premio para el mariachi, listo vamos a ver cómo nos va, a la cuenta de tres, vamos a hacer el zapateo del mariachi, lo vamos a hacer al tiempo el que lo haga mejor, pues tiene punto, listo, a la cuenta de tres, vamos a hacer el zapateo del mariachi, nos vimos, nos vimos un, dos, tres, mariachi, primera clase eso, muy bien, espectacular, genial, hermoso, divino va ganando el mariachi, ya señor uno y cero, uno y cero muchachos, si podemos, si podemos, con la mente en el juego vamos a ver, vamos a ver el siguiente pasito, el baile del perro las manos en la cintura, moviendo la caderita, moviendo la cinturita nos fuimos, nos fuimos, en un, dos, tres, mariachi, primera clase la cantarla eso, uno uno, 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 uno uno, uno me encanta, me encanta vámonos ya, es más y listo Y en mis días y en mis noches yo duermo, me desperto y en mis sueños te contemplo Y nos dicen ¡Ay! ¡Ya bueno! Con muchísimo cariño, un regalo para Cristian en esta fecha tan especial También te hacemos entrega de una réplica pequeñita de ti, sí señor Así con ojos claros, eso y todo Bueno, estamos, compañeros, encantados de compartir con ustedes De esta manera se despide el mariachi Tengan excelente noche, hasta una próxima ¡El aplauso para el mariachi! ¡Chao, chao! ¡Torta! 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 ¡Oh! ¡Ah! Bueno, está bien, hecho es que ella es rico Bueno, una última canción que deseen escuchar de pronto La Diferencia, El Aventurero ¡Oh! ¡La Viquina! ¡Ay! ¡Sí! 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 La Diferencia Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar